A John bastante Y así hacemos un homenaje doble Esto es You're Gonna Miss Me De los fiertos en honor al grandísimo Rocky Erikson Y también por John Oh, you're gonna wake up one morning, I'm in the sun, you sit down Oh, you're gonna wake up one morning, I'm in the sun, you sit down You're gonna hold me down, dear, I'm gonna let you know Did a real lie You're gonna miss me, girl 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!